Música Bienvenidos a la Casa Ecológica del Futuro. Es un siglo, tanto el nombre como la forma se inspiran en las famosas viviendas de los esquimales, aunque esta es de madera y además... Es sostenible, genera un mínimo impacto ambiental y por otro lado es flexible. Tú la puedes diseñar como tú quieres y la puedes transformar como tú necesites. Porque su sistema de construcción basado en módulos en forma de gajos permite un montaje fácil y rápido. En tan solo cinco días el siglo está levantado y listo para ser habitado. Incluso permite la autoconstrucción, es decir, que la persona que va a vivir dentro de ese siglo, que se lo ha diseñado previamente, además se lo puede construir. Una vivienda diferente que nace gracias a la creatividad y el empeño de dos emprendedores almerienses, Javier, ingeniero de profesión y su socio Juanjo, que desde hace tiempo buscaba una fórmula para revitalizar su negocio de carpintería. Queríamos hacer algo de verdad que se diferenciara del resto de productos que había. Este siglo de 32 metros cuadrados cuesta algo más de 22.000 euros y se expone desde hace días en un camping del Parque Natural de Cabo de Gata. Realmente me ha impresionado el volumen, las posibilidades que tiene de hacer diferentes, adaptarlas a tus necesidades, la claridad, la luz, todo. Una alternativa a los bungalows que ya tenemos y que tienen todos los campings de Europa. Estamos trabajando con varios colegios que quieren explorar cómo utilizar la forma del siglo para crear aulas. También como oficina o módulo sanitario, su uso ya depende de las necesidades e imaginación de cada uno.